Hola, Dios les bendiga. Somos los pastores Aristeo y Ludín Martínez de la Iglesia Comunidad Mínec en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Hay noticias que nos complace compartir con ustedes y lo hemos hecho muchas veces, pero hoy estamos pasando por una necesidad y la necesidad es que esta mañana al llegar a la congregación, nosotros encontramos que nos habían robado el equipo de audio y parte del equipo de video de nuestra congregación. El monto al que asciende este equipo que nos robaron en la cotización que nos acaban de hacer es de alrededor de 9 mil dólares. Nosotros somos una iglesia que estamos en construcción ahorita aquí en la ciudad y los fondos de la iglesia están totalmente limitados a los gastos diarios. Para nosotros prácticamente sería imposible recuperar ese equipo, por eso nos atrevemos a tocar la puerta de su casa, de su congregación y pedirle de su ayuda. Lo que usted pueda ayudarnos para nosotros va a ser de grande bendición y creemos que pronto nosotros vamos a recuperar ese equipo con tu ayuda. Muchas gracias. Dios te bendiga.